Bienvenidos al segundo bloque de Más Vale Tarde, hoy con un invitado especial, veníamos, nos había agarrado así como una cuestión, Cayo, ¿no? Era medio nostálgico y a la vez para adelante la cosa porque me crucé con esta persona hace muy poco en la presentación de un disco homenaje a Gustín Tosco y la verdad que para mí fue un gustazo compartir un escenario, nunca pensé compartir un escenario con él, la verdad, yo en carácter de presentador quise tocar con él, le digo, che, me dejaste, dice, no, mirá, la verdad que no podrías, yo agarro y le digo, venite a casa, podrías arruinar mi obra, le digo, una obra que estoy haciendo al fondo, que es una ampliación, y después, fuerte el aplauso para Horacio Sosa, señores y señores. ¡Hol, Horacio! ¡Bienvenido! Gracias. ¿Cómo andás, Horacio? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Max. ¿Todo bárbaro? Qué bueno tenerte en el programa porque han pasado muchos por el programa, el programa de Radio, casi los he entrevistado a todos, y uno, siempre que te ve, tiene la idea de que sos como un custodio de la música de Córdoba, ¿no? Como esos tipos, esos trovadores que tienen todos los lugares, y que en la década del 90 perdimos, lamentablemente, muchos lugares en Córdoba, muchas cosas que tenía de linda en los 80, pero que se está recuperando eso, ¿no? Sí, creo que sí, creo que se está recuperando. Bueno, pero por ahí también el hecho de que uno identifica con la juventud de uno los mejores momentos, y yo no quiero caer en eso. No, no. Entonces, por ahí uno, con la edad y con otras historias de vida, de familia, qué sé yo, es como que cambia también tu ritmo y tu... Digo, en los 90 pasaron un montón de cosas también acá en Córdoba. Y por ahí uno no las registraba. Estaba en otro rollo personal. Pero sin dejar de tocar nunca, nunca dejando de tocar, ni dejando de componer y eso. Ni sacando discos. Y sacando discos, bueno, es como que acá en Córdoba siempre se... los músicos sacamos un disco cada cinco, cada diez. En Buenos Aires será más corto el periodo por ahí. Es más corto y aparte a veces tenés, si te toca la del gran contrato en la gran compañía, sí, tenés un disco por año o un disco por cada dos años. Pero la realidad del interior es otra y... Y bueno, nosotros le encontramos el lado bueno a eso, ¿no? Porque finalmente es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? En algún punto eso también es positivo porque hay cierta condición artesanal que se pone a salvo, ¿no? Claro. Claro. No la exigencia de una compañía discográfica que te está diciendo sacar el perfil de disco, sacar... Claro. Y tenés que fabricar canciones a lo mejor sin estar motivado o sin tener temas para escribir o... Nunca hemos sufrido ese rigor. Claro. Cuando hicieron el Córdoba va, en algún momento se fantaseó con que se fueran a Buenos Aires a instalarse. Sí, sí. Había una compañía discográfica muy importante atrás de ustedes. Claro. La gran enseñanza que ayer te escuchaba o antes de ayer, no sé, que hablabas de la cuestión del centralismo de Buenos Aires interior, ¿no? Sí. Nosotros teníamos un productor en la RCA porque nosotros hicimos los primeros dos discos de postdata, los primeros y los dos últimos discos porque no hubo después otros. Córdoba va e Ícaro, fueron los dos discos. Los grabamos para... ¿Eso fue en el 85? Eso fue en el 84 grabamos Córdoba va, pero salió en el 85. Y el otro, Ícaro, salió en el 87 y lo habíamos grabado en el 86. Pero digo, nuestro productor siempre nos decía, peguen acá y entonces pegan en todo el país. Esa era la consigna que el productor tenía muy claro y que todos los productores tienen muy claro, ¿no? Pareciera que, bueno, que sigue atendiendo Buenos Aires, el Kia de arriba, sigue atendiendo ahí, ¿viste? Así que, bueno, el que se decide a tener una existencia artística desde acá, de alguna manera se resigna a un montón de cosas. ¿Y no debería ser eso como ya aceptado, un poco más natural? Porque hay una lucha con eso, pero también hay mucho tango, mucho, mucho, mucho llorar. Sí, hay mucho llorar, es cierto. Yo no quiero caer en eso, pero es real. O sea, es un dato de la realidad. En Córdoba es como que rápidamente llegás a un cierto techo y después pareciera que nunca cotizás en primera, ¿no? Claro. Siempre sos de primera B o primera C, ¿no? Pero, bueno, es como que convivimos con eso. Somos apasionados por poner el énfasis y el foco en la música misma, digamos. En las canciones, en el metier específico, digamos, de componer y de escribir. Y eso a lo mejor te saca de lo otro, ¿no? Porque es como que siempre hay, ¿no? La profesión es tanto artesano y el mundo de las compañías, de la difusión, de los medios, ¿no? Pareciera que son como dos mundos hostiles. ¿Te arrepentiste de no haber ido a Buenos Aires? No, no, para nada. O sea, todavía nunca te lo planteaste, si dijiste, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No, la idea fue hacer como otros compañeros de ruta, ¿no? Que hicieron como una existencia equilibrada entre su terruño, su lugar, ¿no? En el caso de Peteco, por ejemplo. Claro, claro. En Peteco vive en Moreno, provincia de Buenos Aires, pero en un lugar que está apartado de la gran ciudad y que además siempre está bebiendo de la fuente, siempre se está yendo a Santiago. y tiene como una existencia, me parece que encontró un punto de equilibrio, ¿no? De todas maneras, está cerca de la capital y de todo lo que eso significa. Claro, de cosas. Che, todos los músicos tienen algo que les gusta más en un disco, ¿no? Tienen así como la... ¿Qué fue lo que más te gustó del primer disco de Córdoba Davos? ¿Qué canción era la que cuando hacían en el comedor universitario, esos lugares que llenaban? Está buena la pregunta, porque a ese disco llegaron un montón de canciones, pero también quedaron muchas otras afuera. Ah, ¿sí? Y, por ejemplo, una canción de Francisco Heredia, que, bueno... ¿El Pancho? El Pancho Heredia fue como el espíritu, ¿no? Que rondaba, digamos, en todo ese disco, porque, bueno, las canciones de él fueron las que vendieron ese disco, de algún modo, ¿no? Y esta quedó afuera, o sea, por ejemplo... Alegría buscada y deseada Alegría mil veces negada Alegría pequeña, alegría Nunca tuya, nunca mía Yo te veo en los niños que juegan Y te veo en mi amigo que llega Tantas veces te veo escondida Tantas otras te creo perdida Alegría de un solo minuto Alegría de un día cualquiera Siete letras Siete letras No más Contra la soledad ¿No metían esas canciones en el disco? Claro, esta quedó afuera, por ejemplo Y es una canción muy melanco Muy del palo de las canciones que siempre me gustaron a mí, ¿no? Porque más allá de Córdoba va y la peatonal y qué sé yo Pero es como que con estas tengo una sintonía especial, digamos Pero hay otras que por ahí no ganaron tanta difusión de ese disco Como A Media Pierna, por ejemplo, que es un texto de Lima Quintana Que yo le puse música Y tuve la suerte de mostrársela al autor del texto Tuviste mucha suerte porque Mercedes Sosa grabó la canción tuya, ¿no? Bueno, eso te quería decir Que si no hubiera aparecido Mercedes en la historia Por ahí, no sé Me hubiera quedado como una sensación a lo mejor inconclusa ¿Cómo fue el momento que te dijeron que iba a grabar Mercedes Sosa un día? Bueno, fue muy loco eso Porque el zurdo Roque de Quetral Anduvo con Teresita y con Quetral en su grupo Haciendo una gira en Francia Y en una ciudad del sur de Francia Esas ciudades chiquitas de Francia Ellos tocaron una noche Y tres días después tocaba Mercedes Entonces los chicos decidieron quedarse en esa ciudad Para esperar el concierto de Mercedes Fueron a escucharla, fueron a cenar y a los postres Guitarra que ronda ahí en la mesa Y le hicieron escuchar esta canción Porque el zurdo y Teresita siempre la habían escuchado Y les había gustado mucho Entonces cuando vuelven, tiempo después Yo me lo cruzo en la calle al zurdo un día Me dice, Horacio, le hicimos escuchar tu canción Y le gustó mucho Entonces a partir de ahí yo la grabé en la casa de un sonidista Acá en Córdoba Y se la mandé a Colacho A Colacho Brizuela, el guitarrista Y bueno, Mercedes reconoció el tema al escucharlo Y tiempo después decidió grabarlo O sea, fue una cosa muy mágica Digamos, no hubo un lobby, viste, previo Que mucha gente no sabe de quién es la canción Porque si yo tan famosa con Tocámelo un poquito Tocámelo un poquito Esa canción que grabó Mercedes Sosa Quisiera iluminar La sombra del terror Y sé que solo no podré Podré Bueno, por ahí Fue muy eso que te contaba yo Que el primer disco de postdata Córdoba Baza se vendió por las canciones de Francisco Que nosotros las defendimos Creyendo mucho en ellas Y con mucha pasión Y bueno, llegar muy alto Y esta canción Que es Letra y Música Mía Vino como a significar un respaldo importante En la garganta de Mercedes Claro, nada menos Así que, bueno Pero bueno, esto del centralismo y del interior De pronto, si no hubiera pasado eso Tal vez también mi trabajo tendría una consideración distinta Tal vez menor Es como que uno existe a partir de pasar por la factoría del puerto Claro, claro, claro O que alguien legitimice Claro, que alguien legitimice Afortunadamente el folclore está un poco más cerca De ser un poco más libre de eso ¿No? Tal vez Sí, tal vez sí Hay pocas industrias culturales Bueno, el cuarteto es una Que no depende de Buenos Aires Sí, es cierto Y el folclore tiene como un circuito muy fuerte Sobre todo, bueno Con el festival de Cosquín Bueno, lo que permite que los coplas vivan acá Que Rally viva acá Exactamente Que no todo el mundo vive en Buenos Aires No es casualidad, digamos Sí, es cierto Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video